Con la presentación de las óperas El pequeño príncipe y Antonieta, la coordinación de música y ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes rendirá un homenaje al compositor mexicano Federico Ibarra Grot por sus 70 años de vida. Al respecto, Gerardo Reynoso, quien da vida a alegoría del arte en Antonieta, comentó que el reconocimiento al maestro Federico Ibarra es más que merecido. Yo creo que es un homenaje más que merecido. Sin lugar a dudas es uno de los compositores mexicanos más prolíficos de nuestros tiempos. Antonieta es una ópera basada en la vida de Antonieta Rivas Mercado, hija del arquitecto Antonio Rivas Mercado, quien diseñó la columna de la Independencia y estará bajo la dirección concertadora de Iván del Prado. En tanto, Enrique Ángeles, el actor que da vida al piloto en El pequeño príncipe, comentó que la ópera es de un acto con la música de Federico Ibarra, el libreto de Luis de Tavira, y está basada en la novela El principito de Antoine de Saint-Exupéry. Yo lo tomaría como una reflexión del adulto, que cuando se vuelve adulto pierde un poco al niño que lleva dentro. Y entonces, a raíz de este accidente, el piloto vuelve a recuperar a ese niño, a pesar de las circunstancias tan difíciles que vive. El evento tendrá lugar en la sala principal del Palacio de Bellas Artes los días 14, 18 y 21 de febrero. Con información de Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez, Notimex.